La de garantizar el buen desarrollo en términos de seguridad, de limpieza, de traslados, pero también tenemos que coadyuvar al hospedaje de los turistas. Esto va a ser muy importante, si bien en nuestras ciudades tenemos cierto desarrollo hotelero, tendremos que instrumentar estrategias y alentar a los, yo desde hoy lo veo, tenemos que alentar ya una invitación a la ciudadanía para todos aquellos que tienen espacios en sus casas, que tienen departamentos solos o que tienen habitaciones. Hoy va a ser una extraordinaria oportunidad, pues también para que tengan mayores ingresos a través de la renta de casas o de habitaciones. Y por otro lado, pues también hoy nos tocó a Guamanta, a Rizaco, a Tlaxcala ser las sedes. Sin embargo, este beneficio es para todo el Estado y la oportunidad para todos nuestros compañeros alcaldes para que mostremos la grandeza que tiene cada uno de nuestros municipios. El deporte no ve colores. Y en este caso ustedes son tres alcaldes de tres diferentes partidos. ¿Un mensaje que quieran darle a la ciudadanía precisamente en este sentido? Pues esto se llama coordinación, que es algo esencial y principal, y que ya lo hemos visto y ya lo vivimos en los tres diferentes municipios. Tlaxcala que ya vivió este deporte hace unos meses. Nosotros que tenemos una feria que de manera coordinada con el Estado, que afortunadamente en eventos masivos de 200 mil personas logramos contener y ahora tenemos una ciudad, una guamaclada y un 14 de agosto que se vivió con mucha alegría y mucho fervor. Y ahora con esta buena noticia, esa es la palabra coordinación, es la que vamos a tener mis compañeros con el gobierno del Estado, que vamos a trabajar en conjunto, ya lo decía el presidente de Apisaco, vamos a ver lo que nos diga la CONADE, lo que nos diga el deporte de Tlaxcala, y vamos a trabajar en conjunto para que esta festividad, que la verdad es que también es una fiesta lo que se va a vivir en octubre del próximo año, y que es una gran oportunidad para los ciudadanos, y el mensaje para la ciudadanía es que lo volvemos a repetir, pongamos de nuestra parte para que ellos también se vean beneficiados con este gran deporte. Alcalde, en cuestión de infraestructura, sobre todo en las calles que están un poco deterioradas, queda un año, ¿cómo van a pedir recursos extraordinarios al gobierno? ¿Ustedes van a solventar esto? ¿Cómo para dar una buena imagen de sus municipios a miles de visitantes, no solamente del país, sino a nivel internacional? Lo hemos ido trabajando, la verdad es que los servicios básicos los hemos ido trabajando, hemos dado mantenimiento a situaciones que no han sido culpa de nosotros, los que han sido de años atrás, pero que sin embargo ahora es nuestra responsabilidad, y nosotros lo hemos acatado y lo hemos hecho muy bien, y que estamos seguros que le vamos a dar un gran sabor de boca a todos los visitantes a nivel internacional, y que van a conocer tres grandes ciudades con un potencial muy importante en el Estado, y que van a disfrutar mucho de cada uno de ellos. en el caso de un pueblo mágico, de una ciudad que es patrimonio, que tiene lugares muy importantes, sino de una ciudad tan espectacular que es nueva, que es Apisaki, que lo tiene también todo. Entonces, las tres en conjunto vamos a lograr algo muy importante el próximo año. Muchas gracias. Gracias. Las palabras de la provincia municipal.